Si me preguntan, a mí no hay mejor contexto para jugar este Talleres Instituto. Están los dos al borde de algo importante, están los dos en la búsqueda, están los dos en el encuentro, en los buenos resultados, y eso genera un escenario espectacular para que se juegue mañana, en este caso el día lunes, en el Mario Alberto Kempes, el clásico entre Instituto y Talleres. Dos equipos, insisto que, por el lado de la gloria, a mi entender, se ha reforzado bien, ha traído nombres interesantes, y Dabove le pudo dar en la pretemporada parte, porque todavía no veo el mejor instituto, pero sí que le dio parte, sí que dibujó y le trasladó una cosa de lo que el técnico quería y esperaba de este equipo. Del otro lado, un Walter Riboneto, desconocido en cuanto a lo que puede llegar a plantear, desconocido en cuanto a cómo puede ser su manera de reaccionar y los reflejos que vaya a tener en estos partidos tan trascendentes e importantes como son los clásicos. Si bien muchos de ustedes me van a decir, Instituto no es el clásico de Talleres y viceversa, son partidos importantes, se viven como tal, lo dicen los futbolistas de Talleres, lo dicen los futbolistas de Instituto, y son semanas especiales. Para Riboneto, son semanas especiales para Dabove, que puntualmente en el cargo, como entrenador, le han sentado medianamente bien estos partidos y estos duelos entre cordobeses, porque ha sabido modificar las piezas justas, y a Riboneto, insisto, en un desconocimiento, un entrenador que yo bien marcaba en el último partido, que ya nos queda lejos de Talleres, que le terminó ganando a Rosario Central, lo terminó goleando, y terminó sufriendo de ineficacia, porque si no le podría haber hecho dos o tres goles más al último campeón, que tiene jugadores en un buen nivel, y acá vamos a proponer el pequeño pan y queso entre un equipo y el otro, para empezar a calentar esta previa. Dos equipos que proponen cosas distintas. Por el lado de Talleres, un equipo que llega con muy poca necesidad de mantener la pelota, o de tocarla, de moverla al área rival, llega con mucha facilidad. En dos o tres toques estamos hablando de que Talleres está en tu área, que tiene buen juego aéreo, porque lo ha demostrado con Rodríguez, porque lo ha demostrado con el propio Bota, que dentro de su jerarquía tiene como pegada una característica importante, porque con Girotti también, tanto en defensa como en ataque, tiene puntos altos, como el de Ramón Sosa, que viene de demostrar que es un jugador importantísimo, que no fue casualidad lo que tuvo el último año en Talleres, porque Girotti se ha entrado y ha encastrado muy bien a este equipo, este equipo que venía con la necesidad de una presencia en el área, que venía con la necesidad de un tipo que entre por los lugares donde lo tiene que hacer un 9, que venía con la necesidad de un jugador que sepa cabecear en el ataque y en la defensa, que se muestre como una de las principales alternativas cuando Sosa desborde, o cuando Bota intente dar un pase, mirar hacia adelante y ver quién te marca una diagonal, Bustos en un nivel bajo, pero son los partidos que le centran muy bien a Nahuel, estos duelos clásicos, a Bustos le gusta jugarlos y les ha ido bien, puntualmente con Belgrano, pero le va bien, le gusta jugarlo, le gusta porque tiene el arco entre ceja y ceja, tiene un arquero importante, Talleres viene con un Guido Herrera y un nivel superlativo ya hace un tiempo, me parece que la única duda puntual puede estar por izquierda, porque en mala suerte para el técnico se le lesiona a Riveros, que era el titular en ese sector, Riveros que era el lateral izquierdo y otra de las llaves en ataque, donde Instituto tendría que estar atento, porque si tenés a Riveros y a Sosa se te complica, pero fíjense que ahí puede jugar con Suárez y utilizar a Rodríguez en la saga, que quizás sea el lugar más flojo que tenga, porque para mí, si juega Suárez en ese lado, lo pueden atacar mucho por ese sector, a Talleres que lo va a sufrir mucho, y tiene un medio campo que se va encontrando, de a poco van empezando a olvidar a Villagra, que lo habían extrañado y mucho en el primer partido, frente a Gimnasia Esgrima La Plata, con Portilla, con Portillo, Marco que tiene una muy buena pegada, que es alternativa, que es movedizo, que no te da chance a que lo marques, porque por ese sector quizás pueda tener a Lodico, por ese sector pueda tener a Bochis y juega con dos mediocampistas centrales, porque por ese sector va a tener que estar atento, Instituto, porque se mueve bota a bota, que si bien arranca por derecha, es un futbolista que lo vemos que propone mucho centralizado, no va tanto por la banda, cuando aparece por la banda es cuando puede pasar Benavides, cuando intenta conectarse con bustos que se tira a los costados, ahora Talleres es un equipo muy bueno en cuanto a llegar al área, tiene muy buenas alternativas, buenas variantes, y si se encuentra con un gran nivel de sus delanteros te va a complicar, contra un Instituto que, venimos viendo, empató contra Riestra, ganó contra Atlético Tucumán, le ganó a Banfield, se fue acomodando, encontró grandes niveles, porque Rofo es una continuidad de lo que venía siendo en el 2023, un arquero que es muy joven y parece ser una de las promesas en cuanto al arco del fútbol argentino, lo digo sin ningún tipo de dudas, una dupla que se potenció, porque la última dupla era el arcón Parnisari, Parnisari que era un central más de golpe, un central más de fuste, de ida, de pelea, de duelo, que de salida, bueno, Brizuela parece ser de duelo, pero también de salida, parece ser tiempista, parece tener esa calidad como para salir jugando y entender cuándo hay que reventarla, para mí ahí se potenció, y Brizuela lo potencia mejor al arcón, por izquierda habrá que ver, porque Bay tenía alguna dolencia, si llega a ser el titular o no, me parece que Bay es una característica, Rodríguez es otra totalmente distinta, si juega Bay vamos a estar viendo a un lateral que se mueva más y que se sume más a la línea de volantes que Rodríguez que no suele pasar tanto al ataque como si lo hace el ex futbolista de Central Córdoba, no me parecería alocado una línea de cinco, por ahora mucho hermetismo en el equipo de instituto, pero no me parecería alocado agregarle un central desplegar a los laterales como ya lo hizo contra Belgrano, si no me equivoco, instituto, y le planteó un partido donde convirtió un gol y se cuidó justamente con Bay como sorpresa en ese caso, porque Rodríguez venía siendo el titular y si no estaba Cerato, Corda, perdón, en esa posición, digo, no me parecería un Brizuela al arcón acomodado en el fondo y tendrá que ver el técnico Sivaker, si alguno de los juveniles que vino probando puntualmente, o el propio futbolista que llegó de Tigre, que también tiene mucha experiencia y para estos partidos sirve, una mitad de la cancha que es lógica, uno entiende que si va a una línea de cinco, saldrá Suárez, un instituto que se encuentra ante un momento muy bueno de su figura principal que parece ser Puebla, que todo lo que toca lo convierte en oro, porque es un pibe que tiene calidad, porque tiene jerarquía, porque no ha demostrado que le pesa jugar con la camiseta y en primera división del fútbol argentino, tiene buena pegada, tiene buena gambeta, tiene buen control, puede asistir a un compañero, un Silvio Romero que da la sensación, y lo vuelvo a reiterar por tercera o cuarta vez, está y volvió a instituto para aportar la experiencia y conexión en tres cuartos de cancha, por eso quizá me llamaría la atención poner y solamente jugar con Silvio Romero arriba, porque perdés mucho en ataque, teniendo en cuenta que Suárez es tu pieza más trascendente en el área, pero si no, tranquilamente Dagoe puede plantear un 4-4-2, que es el equipo que viene ganando y el equipo que viene siendo para mí de lo más importante, con Bochy y Lodico, con Guido Mainero por un lado, que propone mucho, no desde el juego tanto, pero sí desde la velocidad, así va a ser que por izquierda, si juega Suárez o juega Portillo, no pase tanto, no intente pasar tanto al ataque, porque Mainero va a ir por ese lado, un instituto que en vez de jugar a el ataque rápido, a tener muy poco la pelota y buscar el área rival, intenta controlar, intenta jugar con Lodico, intenta que la tenga Bochy, intenta tener salida en Puebla, intenta que la pelota le llegue bien a Suárez, no le molesta tocar 10-15 veces la pelota antes de llegar al arco rival, y que ha demostrado que tiene efectividad, pero no la que tiene que tener un equipo cuando va a enfrentar a Talleres, porque si bien convirtió goles, si bien ganó, erró en algunos casos, erró Silvio Romero, por ejemplo, contra Riestra, contra Atlético Tucumán, también hubieron un par de pelotas que no entraron, entonces, fíjense que todos estos condimentos se arman para que sea un partidazo, Talleres que con pocos toques, digo, con pocas intervenciones, llega al área y te puede convertir, y tiene un poderío increíble, instituto que viene de encontrar un buen funcionamiento, grandes niveles con Rofo, con Lodico, con Puebla, con Suárez, y un técnico que ha demostrado en los clásicos siempre poner la ficha, que da en la tecla y que puede complicar al rival, y a todo esto, a todo esto, la pelea por quién va a ser el líder en su zona, porque en la zona A el líder absoluto es River con 10 puntos, pero si gana instituto se suma a esa línea, y si gana Talleres, acá me estoy apoyando, Talleres está sexto por ahora, debajo de Independiente y de Barraca Central, o sea, con la necesidad de acomodarse en los puestos de arriba, ya en la fecha 4 de la Copa de la Liga, con la necesidad de empezar a ganar, y con un técnico que nos va a empezar a demostrar, si está para este tipo de partidos que son importantes o no, en el medio está la pregunta, ¿a quién le sirve el empate? Obvio que nadie quiere empatar estos partidos, que los clásicos se ganan, ahora, yo creo que el empate incluso le sirve a los dos, por un lado, un instituto que viene de ganar, de visitante, que viene de romper la racha contra Banfield, que le ganó Atlético Tucumán, que empató contra Riestra, y un empate contra Talleres que tiene un poderío, una jerarquía importante, lo firma, y Talleres que tiene el clásico, que ve a Belgrano herido, que viene de golear, que no se querría encontrar con una derrota, y ante todo eso, y un técnico que de a poco se va acomodando, un empate tampoco le caería mal, insisto, por ahí, ustedes me dicen, no, es una locura, Talleres, si empata es un fracaso, por eso, te leo en los comentarios al hincha de Instituto, al hincha de Talleres, al hincha de fútbol que esté viendo del otro lado, te invito a que le des me gusta, son 2.500, 3.000 personas las que ven los informes, y son muy pocos los me gusta, así que si le puedes dejar tu me gusta, obviamente suscribirte, activar la campanita, y comentar, así me das una mano, seguimos creciendo por supuesto como comunidad, y vamos a hacer el uno contra uno, y quiero que vos me ayudes también, el pan y queso, el famoso pan y queso de las formaciones, vamos a arrancar por el arco, Rofo y Guido Herrera, a mí me gustan los dos, el presente es muy bueno de ambos, por experiencia me voy a quedar con Guido Herrera, es el capitán de Talleres, por derecha, Benavides o Juan Franco, me parece que Benavides no viene en un gran nivel, desequilibrante, ataca, pero bueno, es más parejito lo de Juan Franco, me quedo con Juan Franco, Alarcón y Catalán, acá me la ponen muy difícil, pero por el último golazo que ha hecho Catalán, y por lo rápido que está, me quedo con Catalán, aunque si yo podría jugar, jugaría con Catalán y Alarcón, Brizuela, o en ese sector jugaría Rodríguez o Suárez, y como no hay titular en ese lado, y como todavía el técnico está en duda, yo me voy a quedar con Brizuela, que me gustó y mucho, por izquierda, si juega Bay, o juega Portillo, Bairra Suárez, me voy a quedar con Bay, es un futbolista que me encanta, que ha cambiado puntualmente y rotundamente, su búsqueda en instituto, y es, tira buenos centros, ataca bien, defiende bien, de a poco es más tiempista, me gusta Bay, me quedo con Bay, mitad de la cancha, Bochilodico, contra Portillo, Portilla, me voy a quedar con los dos futbolistas de Talleres, principalmente por lo que demuestran, principalmente porque Marco ha hecho un gol, porque Portilla le pega al arco, porque se mete entre los centrales, porque interpretó en poco tiempo lo que significa jugar en este Talleres, así que me voy a quedar con esa dupla que me gusta y mucho, por derecha Guido Mainero o Bota, creo que acá no hay dudas, cae de peso específico, me gusta mucho Bota, es jerarquía, el golazo que hace la otra vez, me quedo con el ex futbolista de Colón, por izquierda, acá es muy difícil, porque Puebla viene de hacer tres goles en tres fechas, y Sosa es un tanquecito, va, busca rápido, veloz, me la dejan demasiado difícil, muy, muy, muy difícil, pero me voy a quedar con Ramón Sosa por muy poquito, por muy, muy poquito, y me parece que esa diferencia es la continuidad de Ramón Sosa con la aparición de Damián Puebla, y arriba Girotti, o sería Suárez, me quedo con Girotti, y Silvio Romero y Bustos, sin dudas me quedo con Silvio Romero, que ha demostrado para mí estar muy a la altura, y que creo que mañana puede tener un partido importante, ¿cómo te quedas vos? ¿hace el paniquezo acá abajo? Comenta, suscríbete, activa la campanita, ¿qué partido te esperás? Para mí, va a ser un partido, hace un duelo, un choque de estilos, te leo, y nos encontramos mañana con el resumen al término del partido, nos estamos encontrando, aguante el fútbol de Córdoba, por favor, no te cuesta nada, dale me gusta, deja tu comentario, suscríbete, así seguimos creciendo, y me permiten seguir haciendo estos videos, aguante el fútbol de Córdoba, chau chau.